Y justo a tiempo para los Pixie Bans Solo está Pum, pero no está Luger Y estaba viendo que Luger está en su Prime en solo Q Dale, dale, Narcobarco Dale, dale, por favor Narcobarco, yo te amo Te llevo en el corazón Lo, 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 lo Te llevo en el corazón ¿Viste el tuit de Evil? No lo he visto, ¿no? Buenas noches a todos, un día más Seguimos, remamos, coño Hoy es un día de remo Hoy es un día de hacer magia Energy, Poppy fuera, me gusta Me gusta que no haya Poppy Please, don't not ban Yumi, no os preocupéis No van a banear Yumi, es una mierda en este parche, chicos No os preocupéis No creo que Ricardo gapea al abuelo No, yo tampoco lo creo, chicos Yo tampoco lo creo Yo tampoco lo creo Lo veo muy difícil que Ricardo gapea al abuelo, ¿eh? Cierto, ¿eh? Delfini lo vi Lo vi que remaste Hay que seguir, ¿eh, chicos? Hay que seguir, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Nada, la chaquetita de Dokla es la de Ennery Está muy guapa, ¿eh? Hoy hemos venido a contratarlos, ¿eh? Hemos venido a contratarlos Dokla siempre enseñando al sultán A ver si está ahí a mi cena Cuesta la frata está rentable, ¿eh? Gracias, Mara! Gracias. Estoy muy nervioso, gente. No me escondré. Estoy muy nervioso, pero que muy nervioso. Sejuaniase, bueno, está dignitas como para ponerse a hacer composiciones temáticas, ¿eh? ¡Grande Viti! ¡Grande Viti! Primera remadita del día. Gracias por ese Prime. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Remadita, ¿eh? Me voy a pillar, gente, un cafecito de estos que pillo en Soria de Energy Coffee Latte. Un dibujo ahí de un... de una especie de brujo, tío. Ahora un Brown... Hostia, ¿te imaginas que pillan un Brown? Te juro que... No iría mal. Poca broma. En verdad, Brown encajaría, ¿eh? Aparte de la temática, encaja bien, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Tío, que se pierde un Brown. Nah, tío, ya la están jodiendo. Bueno, troleadita. El Narcobarco, como siempre, troleando un poquito. Tenían el puto draft temático hecho, tío. Tenían el puto draft temático hecho. Es que encajaba el Brown. ¡Qué flipas, tío! Esto era pillarse un Brown... En top lane, ¿qué puede haber, tío? Un tran del top me hubiera gustado, en verdad, ¿eh? Así que... We will see. La verdad que se han cagado un poquito encima, ¿eh? Y a Nibia, al Aspik, ¿eh? Se han equivocado de pájaro, básicamente. Ese no era el pájaro que queríamos, chicos. O por hielo. Ese no era el pájaro que queríamos ver. Ni de casualidad. Un Trinda, tú. ¿Cómo? Respetando el nocturne del contrato. O sea, nada, eso era para que cerrara la compo Energy con un... con la mítica... Nico... Nico nocturne, ¿eh? Era épica esa, ¿eh? FlyQuest puede ir al playoff. Sí, 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 sí. Sí, pero al nivel que está jugando, evidentemente no. Evidentemente no. Puede ser el jungla, sí. Puede ser el jungla. Una duda. ¿Qué parche juega en la leg? En el punto 13, gente. Este split son ocho equipos. Sí, entran ocho en plics. ¿Qué ha puesto Evil Geniuses en el comunicado? No lo he visto, gente. ¿Qué han dicho en el comunicado de Evil Geniuses? Evil... Jojopi y Willy. Ah, bueno. ¿Qué troles son, eh? Son unos trolls que flipan, eh. Lo de que se rían de FlyQuest, ¿qué es? Lo de que se acaben de reír de FlyQuest los de Evil Geniuses me lo va a tener que explicar alguien, eh. Rarete, rarete, chicos, rarete. Muy rarete, muy rarete. El meme de la liga, así somos. Ayer no jugó Bicla porque estaba intercambiéndose por Jojopium. No, estaban cambiando a Bicla con Veika. Mirad, oye, mirad a Pum, eh. Mirad a Pum, el cambio de look que es. Está en su puto prime, eh. Increíble. Increíble. Y se pilla una puta queen. La queen de Ricardito. Se viene digniteada, eh. Se viene digniteada que va a ir a Walls, eh. Vamos a hacer fotito al draft. Ahora mismo estará disfrutando Coisevilla, eh. Ahora mismo Coisevilla debe estar gozando lo que no está escrito, eh. Ya. Nada, él tiene los huevos gigantescos, eh. Joder, a ver si puedo... Oh, por favor, qué mal va Twitter, tío. Primer partido de la noche y primer Bunger Draft. Ricardito se saca queen de la chistera para counterear al cocodrilo. Nada, la verdad que ha sido cine, chicos. Es lo que hay. Vale. ¡Ole! El combo de tres flayor y dos aves, eh. A ver, tienen sinergia, ¿no? No, no es first time queen. De hecho, ya la jugó, ¿no? If I'm not mistaken le pusieron tierce al sultán por algo, eh. Creo que le van a... Creo que le van a pegar una insultada al sultán histórica, eh. Le van a llamar de todo al sultán. Ya, es increíble esta liga, eh, Germán. Ojalá... Ojalá hubieran venido aquí, tío. Mejor que a la LEC. Ya os lo digo. Mejor que a la LEC. Pi, 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 pi. Se viene el cine, eh, gente. Hostia, ¿qué es el level 1? ¿Pero qué es este level 1? Santorín, ¿por qué fuisteis? Oye, ¿por qué han intentado invadir al level 1? Pues nada, eh... Draft cinéfilo para Energy y fumadita histórica de Dignitas, eh. Ya, eh, Carlos. Aquí la gente tiene valor de piquear lo que hay que piquear. Y lo demás se la pela. ¿El contrato es que hace? ¿Eh? ¿Qué hace? No me lo puedo creer. Y Winnie the Poom ayudando a Santorín porque no puede con los campamentos. Oye, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Ha flaseado para robar el Grump! ¡Contratada histórica! No me lo puedo creer. ¡Qué estamos viendo! ¿Qué es esto? Santorín no juega al GAME y le roba a los putos lobos, tío. ¡Qué contratada! ¡Qué contratada! ¡Qué contratada! ¡Qué contratada le acaba de pegar! No me lo puedo creer, tío. No tiene ningún sentido, tío. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Cómo empieza la noche, tío? Solo... ¿Puedes seguir invadiendo? ¿Qué vas a seguir invadiendo? ¡No, no, 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 no! ¡Mírale! ¡Pero contratos! ¡Que vas desnudo! ¿Qué hace? ¿Qué hace el contrato, tío? A mí me están grabando, tío. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Y ojo, Dokla aguantando, eh! ¡Oh! Nah, se maneja el matchup muy bien Rich, eh. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto, Sergio? Ha pasado antes el ECSIB, eh. ¿Qué estoy viendo? Nah, Rich va volando, eh. Sin más. Sí, sí, hemos visto lo de que Vic la vuelve. Ya lo hemos visto, sí. Increíble, tío. Y lo de Ricardito, ¿qué cojones es, tío? ¿Alguien nos va a hablar del nivel de Ricardito en algún momento? ¿Santo? Ya. Bueno, al final tampoco ha servido para... A ver, tiene todos los campamentos, ¿no? Va a sacar ventaja, pero a la verdad, la verdad, no creo que marque la partida hasta invade, eh. Cuando acabe esta partida... Se viene a poner el himno de la Champions, el de desafío total. Después de este partido juegan nuestros chavales, eh. Y se va a venir, eh. Cuidado con el brujo. Mucho cuidado con el brujo. Lo va a hacer. Jojopi un contra Vic la va a ser... Va a ser increíble, eh. Y Dignitas está... Mandándole un mensaje a Koi, eh. Sí, bueno, se va a jugar Tristan o Jace. Tampoco hay mucho misterio. Buah. Director de orquesta Juan Arturo, eh. Director de orquesta Juan Arturo. Esto está siendo cine. Bueno, ayer jugó a Jojopi un juego como una mierda, eh. Fitality, hostias, eh. De esto se trata lo de Champagne, chicos. La mejor liga del mundo. Bienvenidos a lo nuevo, chicos. Disfruten. Bueno, ayer vimos casi... Bueno, no llegamos a ver un baile del Heraldo, pero casi, eh. Prácticamente lo vimos, eh. Fue casi... Casi, casi, eh. Get heralder. Un support que juega a Blitzkran siempre. ¡Ojo! Brujeada, brujeada, brujeada. Brujeada, brujeada, bruje... ¿Qué acaba de hacer el brujo, tío? ¡Y sigue vivo el brujo! No me lo puedo creer. ¿Cómo puede seguir vivo el brujo? Después de lo que acabamos de ver. Eso sí, eh. Humillado por Jensen, tú. Y se lo va a farmear todo, eh. Nada, simplemente cine. Bueno, eh, lo he dicho. Aguantando muy bien Dokla, eh. Aguantando muy bien Dokla en top, eh. Ya, ya, Delfini. Yo confío, eh. Vamos a ganar todos, eh. Eh, Ricardito está haciendo cine. Nada, va, va. Lo que pasa es que no está ganando fácil la línea. ¿Qué? ¿Qué acaba de hacer Nachete? 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 Nada, tío. Lo de que Dignitas está a un nivel altísimo. Alguien nos lo va a tener que explicar, eh. ¡Winny! No entiendo este Dive, la verdad. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Macro lo Genji, eh. Mucha gente no está preparada para ver a Dignitas en Worlds, eh. Lo voy a poner, eh. La gente va a flipar cuando vea a Dignitas en Worlds. Ya, cuidado con el contratito, eh. Se viene contratada, eh. Va a contratear. No es lo mismo contratear que contratar, eh. Ostias. ¿Qué hace Winny? ¿Winny? El nivel, el nivel de estos dos equipos es altísimo, eh, gente. El nivel de estos dos equipos es muy, muy alto, eh. El nivel de estos dos equipos es muy, muy alto, eh. ¿Por qué hoy no está ganando la línea? Ah. Ah. Lo tengo que saber, ¿qué es lo que pasa? No. 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 Ahora mismo están los coreanos temblando. O sea, es que el sultán aguantando esto... El sultán aguantando esto... Bofe, eh. Poquito, eh. Mucho cuidado, eh. Y el 3 y 9 aguanta esta línea. Ostias. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué? Se acaba de contratar a sí mismo, chicos. Se acaba de contratar a sí mismo. No me lo puedo creer. Simplemente cine, ¿no? No entiendo nada. ¿Qué cojones ha sido esta fight, tío? ¿Qué cojones ha sido esta fight, tú? Esto es muy bueno para el brujo, eh. Porque el brujo se carga al santo. Rasca aquí otra. No está mal para el brujo, gente. Una pena que aquí, pues, lo tenía jodido, ¿no? Lo siguiente. Nos han... Uy, va a mí han metido los... 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 El sonido de casters... En... En la repe, tú. Cagadita. Vamos, pobres niñas. Son fans del brujo. Espero que todos vosotros, gente... Espero que, según vayáis teniendo hijos, chicos... Les vayáis haciendo fans de la LCS, eh. Lo único que pido. Me imagino a su padre diciendo... Chicas, hoy tengo una sorpresa para vosotras. ¡Vamos a ir a ver al brujo! Y las niñas... ¡Bien! Cositas, ¿no? No saben ni quién es. Pero bueno, ahí están. Viendo... Es lo que decimos muchas veces, chicos. No se puede llorar por esto porque al fin y al cabo son lucecitas y marcianitos saltando. ¡Ojo! ¿Brujada? ¡No! Se fedeó el rico, chicos. Se fedeó el ricardito. ¡Mi hijo se llamará Vikla! ¡No! Chicos, ¿alguien... ¿Creéis que alguien llamará a su hijo de verdad Vikla? Claro, full height. El tema... El tema es que... Una vez que tengáis pareja, tenéis que enseñarle plays del brujo para... Que os podáis cerciorar de que es la indicada. Hoy juega Vikla, sí. Hoy juega Vikla. Así os podéis dar cuenta de si es o no la indicada, chicos. ¡Dios! Me representa tu comentario, Kazimirich. Un macro de Bobby, ¿eh? De hecho, gente... Luego que es el partido... Es que estoy ya nervioso, tío. Estoy pensando en FlyQuest. La gente se piensa que es meme, tío. Yo disfruto del LoL. Implicándome emocionalmente con los equipos, gente. Podría haber elegido otro para este año, pero elegí FlyQuest por Spica. Y no es coña... Que estoy nervioso, ¿eh? Llevo todo el día pensando en FlyQuest. Todo el día pensando en que se puede liar. Todo el día... Dándole a la cabeza en que va a jugar Vikla. En a ver qué pasa. Yo os digo de verdad que me va a joder si pierde. Creo que voy a poner Vikla a su hijo que sepa que le van a echar del cole seguro. No, hombre. No, Roger. Hay que confiar, ¿eh? Ya, es verdad, eh. Después de que pierda FlyQuest... Joder, tío. A ver. Lo bueno es que... Tío, entran cuatro al Mundial. Es imposible que los cuatro equipos que vayan al Mundial nos caigan mal, ¿eh? Imaginar que ahora es el Vikla de verdad, ¿eh? ¿Por qué van full AD? A ver, se la pela, ¿no? La Kaisa va a ir a P, así que... FB iba a pegar lo que no está en los escritos con lo W, así que... No va a haber problema. Tranquilos con eso, chavales. Todo correcto. Yo creo que sí, full high, porque el cuarto va a perder contra Europa, fijo. El cuarto va a perder contra Europa, fijo. La gente piensa que es coña, pero es que yo lo tengo clarísimo, tío. Yo creo que nos vamos a tomar por culo. Es verdad, eh, que vuelvo a Luger ya, chicos. Que es pavilen, coño. ¿Os imagináis? Tío, hubiera sido increíble que hubiesen fichado a Luger para este partido. Y que Luger se enfrentase a P, tío. Ya, pero yo creo, Kraken, que Team Liquid no gana. Uf, no lo sé. Si justo llega en su prime. Con APA, tío, eh. A ver, Cloud Knight no va a ser el mejor occidental porque... De hecho, Cloud Knight... ¿Qué? ¡Nachete! ¡Nachete! ¡Sigue vivo Nachete! ¡Pero Nachete! ¡Pero Nachete! ¡Mira el brujo! ¡Limpia a todos el brujo! ¡Hostias! Vale, es que aún quedan todos los play-offs, Nico. Y son play-offs larguetes, eh. Son play-offs larguetes, la verdad. Simplemente cine. A ver, Garricks. Oye. Hay que empezar a respetar ya un poquito el nivel de esta competición, eh. Hay que empezar ya a respetar el nivel de esta competición, eh. ¿Fly Quest está afuera? No, no. De verdad, chicos. Aún no. Aún no. Aún no. Aún no. Ya, es que yo pienso lo mismo, gente. El cuarto de Europa no tiene pinta de ser muy fiable, tío. Pero el cuarto de NEA sí va a ser fiable. El cuarto de NEA va a ser fiable. Yo creo que no. Woof, digniteada. Se va a llevar heraldo de gratis. Y se la va a pelar. Tío, es que, en serio. ¿Qué motivo hay? Ahora, no. Esto es una pregunta seria. Pregunta seria para toda la gente del Bar Spica, chicos. Pregunta seria para todos vosotros, por favor. Los que habitualmente venís aquí. ¿Me podéis, por favor, explicar cuál es el motivo para que esté jugando Tomo Indignitas y no Luger? ¿En serio? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué está jugando Tomo y no está jugando Luger, tío? ¿Me lo puede explicar alguien, por favor? Es que es increíble, tío. Por la risa. Sí, hombre. Sí, hombre. Es mejor. ¿Cómo va a ser mejor? Tomo Cobra como Rookie. Tiene pinta, ¿eh? Que fichen a Luger. Que fichen a Luger. Que fichen a Luger. Free Luger. Free Luger. O sea, que no tenga equipo Luger. Tío, han tirado hasta la puta torre de inhibidor. Ya la Queen no la van a parar, ¿eh? El matchup contra el Renekton es un putísimo escándalo, ¿eh? Luger y a Fromu, ¿eh? Imaginar que vuelve a Fromu. Y juega con Luger, tío. No me lo puedo creer. A ver, la verdad que Tomo tiene pinta de... Tío, ¿cuál es el mínimo a día de hoy de la LCS? ¿Alguien lo sabe, gente? ¿Alguien sabe cuál es el mínimo de hoy de la LCS? ¿A día de hoy? No tengo ni idea, ¿eh? Igual son ciento y pico mil dólares, ¿eh? Que igual Tomo, dices, está cobrando poco. Pero igual se saca ciento y pico mil dólares, ¿eh? Creo que está... Yo estoy bastante seguro de que Tomo cobra más de 100k. Yo estoy seguro de que Tomo cobra más de 100k. Imaginarlo, ¿eh? Esto sería un putísimo escándalo, chicos. Tomo cobrando 100k, ¿eh? A mí me lo van a tener que explicar. Tomo cobrando 100k. Por cierto, chicos, hemos bajado de los 900 suscriptores, ¿eh? Que lo sepáis. Estamos... Estamos... Muy por debajo de nuestro nivel habitual, ¿eh? Desgraciadamente... En octubre a ver qué hacemos. Bueno, en octubre... Más que en octubre... Para septiembre. Antes de que empiece el Mundial. Ojito. Tomo coge mil por partido. Tío, oye, un respeto a Tomo, ¿eh? Que lo que tiene se lo ha ganado Tomo. Don Tomás. TSM, mil win, tío. Buah, es que no sé si seguirá el TSM el año que viene. Tío, ¿os imagináis... ¿Os imagináis... ¿Os imagináis... Que se va... DNA... Se va... Se va mucha peña... Y entra en la LCS Giants... Imaginad que ya haya... ¡Ay, contratos! Vale, se mueren a chete. No. Ole, ole, ole. Cuidado, cuidado. Bien, 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 bien. Calma, 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 calma. Well, 6 octubre, noviembre. JGAM y Narcobarco. Va a ser increíble. Nah, cómo me fliparía que de repente le digan a Jaians. Oye, ya que no tenéis plaza en Europa... La queréis en Norteamérica. Rich. ¿Ricardo? ¿Ricardito? ¡Qué limpiar instantáneo de Ricardito! ¡Instaclips de Ricardito! ¿Cómo está Ricardito? Un aplauso para Ricardito. ¡Qué grande Ricardito está en su Prime, eh! ¿Cómo está jugando Ricardito, chicos? ¿Cómo está jugando... Don Ricardo, grande Iván Díaz. Grande Iván Díaz. Gracias por ese Prime. Un besazo, se agradece muchísimo, eh. Te mando un corazao. La gente remando, eh. Un día más aquí remando, eh. Jengi con un roster en NNA igual que en el Valorant. Sería increíble. Hagan lo posible. Y hace mucho... Claro, o sea, si Team Liquid juega en NNA, ¿por qué no va a poder hacer los Giants? Recordad que Team Liquid es un equipo europeo, eh. Y ahí les tenéis. Ojo. No creo, ¿no? ¿Contratos? ¿Contratos? ¿Contratada? Vale, ya. Tío, es que cuando se ha suscrito Vity ha puesto Deporten a Vikla y viva el brujo, tío. Qué basada está la gente, eh. Si vamos a comprar la plaza de los que entraron a VTC Américas, ahora se dice, puede ser. ¡Gulasu! Claro, es que G2 está en NNA, chicos. Que entre Giants en NNA. Simplemente. Lo voy a tuitear porque si lo tuiteo sé que gente de Giants va a contestar, eh. Gente de Giants va a contestar seguro, eh. Gente que lo vea de YouTube, podéis mirarlo luego, eh. Ya me cansé de pedir Giants Leg. Ahora solo deseo Giants LCS. Si Team Liquid puede, ¿por qué Giants no? Peluquillas merece jugar versus Dothlar. Es que es así, gente. De Antonio en sus impacción versus Orn. Apetece. Cuidadito. Sí, es Kraken. ¡No! ¡Hensen! ¡Genaro! ¡¿Qué?! ¡Lo que pega ya Ricardito! ¡Lo que pega Ricardito! Bueno, menos mal que el contrato está en su prime, eh. ¿Nachete? ¿Nachete? No, no. Si ahora Tomo será el dios del quiteo. Si ahora resulta que Tomo será el dios del quiteo. ¿Cómo pega Tomo? Oye, ¿lo de Tomo qué es? ¿Lo de Tomo qué pollas es? ¿Que sabe jugar al juego Tomo? ¡Tomo es Viper! Un aplauso para Tomo. Tomo es Viper. ¡Es Uzi Prime! Alguien nos va a tener que explicar, de verdad, lo de que Tomo sea Uzi Prime. De verdad, eh. Chavales, es tan... Es increíble. Me parece tan poético que lleven todo el stream bugueados, el número de espectadores, que todo el rato ponga que somos 333. Todo el rato pone que somos 333 espectadores. Sube y luego baja otra vez. ¡Es cine! ¿Está bugueado para que ponga 333? No me lo puedo creer. ¡Cine! ¡Cine! Es increíble, tío. No me lo puedo creer. Es que es histórico. Tío, va a ganar Vikla. Va a ganar Vikla la 33. ¿Cuántas partidas ha ganado Vikla en su carrera? Vikla, LOL, Récord. Tío, ¿os imagináis que Vikla en realidad lleva 32 victorias? Nada, en verdad va a 96-84, tío. Que lleve winrate positivo Vikla, rarete, ¿no? Ojo. ¡Noooo! Chicos, Vikla va a ganar la 97. Vikla va a ganar la 97, chicos. La 97, tío. Vikla lo va a hacer. ¿Cómo 97? Vikla va a ganar su 97 partida, eh. Lo va a hacer, eh. ¡Loco! Y ya ha contestado Giants Ultra. Hazlo, Jose Giants, eh. ¿Cómo? ¿100-3? No, es increíble. ¡Qué grande eres, Mo! ¡Qué coño histórica la gente aquí, eh! ¡Lo vamos a hacer! Vikla va a quedar 3-0-3. Me gusta. Me gusta, eh. Quiere LCS Giants. No, LCS Giants sería brutal, eh. El brujo versus Chobi va a ser hermoso. Tío, es que son los jugadores más carismáticos, tío. ¡Mirad Winnie! ¡Winnie! ¡Winnie, mete pecho! ¡Winnie! ¡Winnie! ¡No seas... Winnie, por una vez en tu vida tienes que ser panza. ¡Mete panza! ¡Winnie, mete panza! ¡Hostias, Dokla! ¡Mete panza, Winnie! ¡Hostias! El brujo puede pegar una ulti legendaria. ¡Contratados! ¡Contratados! ¡Madre de Dios! ¡Qué paliza, tú! ¡Qué paliza, tú! ¡Se comieron el combo, hermano! ¡No metió... No metió panza a Winnie, eh. Winnie no ha metido panza, chicos. Winnie no ha metido panza, chavales. ¡Tíos! ¡Pero miradlo en serio! ¡No me lo he inventado, gente! ¡No me lo he inventado! ¡Sigue bugueado y ha vuelto a poner 333 viewers! ¡Es de coña! ¡Grande, Dani! ¡Grande, Dani! ¡Muchas gracias, eh! ¡Muchas gracias, Dani! Aquí la gente remando un poquito, eh. Estamos ya en 895 subs. ¡Dignitas no va a ir a Wolf! ¡No, hombre, no! Es el destino, eh. A ver, solo espero que luego... Cuando nos den 3 dólares de anuncios, nos den 5 en vez de 3 por el número de reward que tenemos, ¿no? Nada, vaya combito. ¡Qué cojones acabamos de ver! ¡Un equipo para Ricardito! ¡Un equipo para Ricardito! Ha remado Jensen, eh. El único que rema en ese equipo. No, ahora resulta que FMI está en su prime también, eh. No, Spirax lo hizo bien, eh. Al main event van 3, igual que en Europa, directamente, eh. Dios santo, ¿qué es esto? ¡Qué grande, Dani, coño! ¡Tres meses! ¡Qué grande eres, Dani, tío! ¡Qué grande eres, Dani, tío! Histórico, eh. Haciendo historia, joder. Vaya remada nos acaba de pegar Dani. FBI ahora es ruler. Nada, lo tenemos, eh. Se viene... Creo que... Creo que ahora FBI está en su prime. Esto, obviamente... No es lo mejor del mundo para Fly West, ni mucho menos. Pero... Se viene canción del brujo para celebrarlo, eh. Chavales, si termina esto ganándole el brujo... ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿A qué velocidad ponemos la canción del brujo, eh? El combazo de Neri poco se habla, eh. Ya, tal cual. FBI tiene nivel LCK, eh. 0-25, no. Por 2. O sea, por 2 está gracioso, tío, eh. Acaba esto con base race, puede ser, eh. Y remada histórica la que vamos a pegar, eh. Dale, 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 dale. Te llevo en el corazón. Dale, 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 Fly West. Hoy te quiero, campeón. Solo falta que ganen los chavales, lo van a hacer, eh. Free Bicla. Y si gana el brujo, me bajo a por un refrigerio ahí al Paki. Qué grandes son nuestros vecinos pakistaníes, eh. Después de esta, Francisco, eh. Después de esta partida, gente... Después de esta partida, se viene Fly West-Eada. Free Bicla tiene cara de LPL, eh. Hostias, Viti, tío. Duro, eh. Duro tu comentario. Hay que decir que tu comentario ha sido duro de cojones, eh. Tu comentario ha sido duro de cojones, eh. Es verdad, no vamos a llorar, ya lo sabéis. Hoy ni de coña vamos a llorar por muñequitos... Que tiran magias y tal, eh. Si pierde Fly West, se quedan en playoff. Creo que no, porque... A ver, es que con 6 o 7 victorias te puedes colar. Pero estaría jodido, eh. Grande Bellido. Buenas noches, Bellido histórico. Hoy va a ser una noche épica. Hoy va a ganar Fly West y lo vamos a celebrar, eh. Que no está descendido. Entran 8, chicos. Entran 8, por lo que con 7 wins igual entran, eh. Puede ser que entren con 6 o 7 wins. Lo que pasa es que está muy stackeada... Está muy stackeada la liga en esa parte, por lo que... Pueden hacer falta 8 wins, eh. Habrá que ver. Ahora mismo el corte creo que lo tiene 100 Thieves en 5, ¿vale? El corte de playoff está en 100 Thieves en 5. Así que veremos. Pero es lo que digo. Pensad que en la leg muchas veces el... En la leg el corte del top 8 está en 3 y es un round robin. Pues en 2 puede estar en 6 o en 7. Sí, sí, sí. Si pierde no hay que ganar a Cloud9, eh. Ojalá se dejara ganar a Cloud9, eh. Ya ves, Cristian, eh. Lo que hay que hacer es remar, eh. Lo que hay que hacer es remar hoy. Mira cómo reman los chavales, eh. Mira cómo reman los chavales. Ahí están remando los chavales, coño. Licencia para remar. Hemos venido a pegar un remo. El resultado nos da igual. Remo. Remo. Ni Sejuani ni Rel. Es lo que hay. Vamos a ver qué está pasando. Va, 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 va. Vale, vamos a ver, eh. A ver, ahora BB hace... A ver, él tiene que hacer también su streaming y tal. Y aparte, pues normalmente... Él castea la LCS, pero si un día quiere, sabe que puede venir, bebé. No hay ningún problema. Igual que cuando quiere viene Jordi y ya está. La Rel del contrato es el buenillo. Todo lo del contrato es el buenillo. Que vuelva Dayamon, eh. Volvió a 333. ¡Vamos! ¿Cómo se buguea en 333 todo el rato, tío? Es muy fuerte lo de Twitch, eh. No deja de buguearse, tío. No deja de buguearse. Es muy fuerte esto. No deja de buguearse. ¿Cómo? ¿Brujo? Solo espero que la gente... Antes de... Antes de que empiece el partido de Flyboy, la gente se ponga a remar, eh. Porque si no va a ser una tragedia. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Contratada? ¿Contratada histórica? ¿O no, eh? ¿O no, eh? Jensen los mata a todos, eh. No me lo puedo creer. ¿Qué cojones está pasando? Throw criminal. Throw criminal. Eh, ha vuelto... Es verdad, eh. Recordad que Jensen siempre va a Walls, eh. No sé la brujeada, eh. Si esto lo gana dignitas, me acuesto por hoy. No, hombre, no. Sí, sí, no. El contador va como una mierda, Cristian. Solo espero que en vez de darme 3 dólares por tener ahí 200, nos den 5, eh. Lo de los anuncios de Twitch te dan 4 pipillas, eh. Le quitaron la licencia FBI. Hostia, es que hace el brujo ahí. Chicos, ¿cómo llegó ahí el brujo? Que alguien me lo explique. ¿Cómo ha llegado ahí el brujo? Madre del amor hermoso. Madre de mi vida y de mi corazón. Yo creo que a Walls van a ir Clone 9, Evil Geniuses, Golden Guardian, Steam Liquid. Red es jungla ahora. No, Peachy Boys, no me digáis esto, eh. No me digáis esto, chicos. Full focus, esta partida lo vamos a hacer, eh. FlyQuest, no, 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 no. Vamos a asumirlo ya, chicos. Mom says, it's my turn with the 4K lead. Chicos, ya lo digo. Vamos a empezar a asumir que no va a... Que FlyQuest no se mete ni a play-off. Es que no quiero, no quiero soñar. Jujiragos, no os preocupéis. Jujicatará mundial, chicos. Jujicatará mundial. Jujicatará mundial. Yo os lo vengo avisando, eh. Jujicatará mundial. Jujicatará mundial. Chavales va a ganar dignitas, la ventaja de rango va a marcar la diferencia, se viene digniteada, se viene, se viene digniteada otra vez 333 viewers chicos, es una señal lo de hoy, lo de hoy es cine, es el siguiente partido chicos a este es verdad, ayer fue Vulcan Prime, el nivel al que estuvo ayer Vulcan, que coño fue a ver, Big la juega luego ya, es que lo de que FBI le haya quitado el puesto a Luger where is Luger? where is Luger? habrá canción de FlyQuest, puede ser que alguien me explique por favor donde está Luger en serio de verdad que no esté jugando Luger en esta liga es el mayor crimen de la historia hay que explicar por qué Tomo va Mau solo contra una P, es cine es cine lo de este tío cuidado con el Ricardito eh, nada, Ricardito se los va a reventar a todos eh ricardito, ricardito, ricardo ricard, ricardito, ricardo ricard, ricard, ricardito por qué la Queen no está en side? es una muy buena pregunta es una muy muy buena pregunta mirad como como corre Ricardito eh, joder 40 minutos y parecía una partida de stomp fácil eh y este combo de Nachete bueno lo gana lo gana Energy eh, Tomo medio muerto Tomo que hace tío Tomo vete un poco más lejos de la fight anda, hostia puta contratos aguanta el contratos que no ha muerto nadie que no ha muerto nadie en la fight que es esto nivel LCK nivel LCK el Sikei el Sikei nivel nivel LCK que coño es esto que coño es esto bueno adiós al brujo había una vez un brujito que en gulugu a toda la población embrujaba sin todison brujeada histórica menuda brujeada lo vamos a brujear lo vamos a brujear gooo bru 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 toda la brujería del brujito de gulú y le vienen a brujear la brujeada que le va a pegar y le vienen a brujear y le van a brujear tío estaba estompeando tienen alma gente tienen alma ya la diferencia de oro da absolutamente igual las team fight la puede ganar cualquiera bueno no tiene ningún tipo de sentido otra vez han vuelto los viewers a poner 333 chicos de verdad alguien me tiene que explicar porque vuelve a poner 333 viewers cuando hay una partida de de exactamente 42 minutos y el brujo no sabe ni donde esta fedeadisimo pero muere en todas las fights no me lo estoy creyendo se viene contratada se viene absoluta contratada lo van a hacer se viene la contratada y esto es solo el primer mapa de la noche que hace FBI mirad mirad federico baena y ñiguez energizados chicos nada simplemente energizados adiós al santo o no sobrevive el santo sobrevive el santo tranquilamente no creo que ricardito se carga a todos verdad ni de coña ricardito se carga a todos pobre ricardito chicos nada lo de que al final esto vaya a durar 43 minutos que cojones es what no acaban no acaban no acaban si no si no acaban ya no estos estos hay que sale hasta mi primo 14 14 tomo yo creo que acaban no 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 es GG es GG chicos no hay no hay minions ha estado ahí que locura tío oye me mola oye porque están arriba todo el rato como con con un estadio tío porque han puesto como si fuese un estadio cara larga para Winnie de Pum no sabe ni lo que está haciendo pachuru pachuru brugeadísimos nadie entiende por qué cojones no están los los equipos y está puesto detrás un estadio alguien me lo va a tener que explicar está bugueado bueno está que está más bugueado el número de espectadores aquí o lo de esta gente increíble ah vale que es esto que hacen what quiero escuchar esto el brujo campeón del mundo vamos el brujo campeón olímpico suuu vamos el brujo lo ha hecho suuu lo hizo el brujo dale 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 brujo te llevo en el corazón increíble estoy muy nervioso gente que no chicos de verdad que no está fuera de premio por favor remad por favor remad os lo pido por favor de hecho vamos a poner un momento aquí vamos a poner lo de esto es que no estaba bien el orden vale chicos el primer partido ha sido el energy dignitas vale hoy voy 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 el brujo campeón del mundo ahí está no entendí nada yo tampoco chicos es lo que hay volvemos a tuitear el brujo campeón olímpico viva la lcs le sabe saquen a tomo ya si es increíble lo de esta peña que ha dicho el es totalmente guay is lugar que nos lo explican bueno os voy a dejar viendo esto un momento vale chavales porque que cojones es esto que tiene que que hacer la cama rápido tiene que hacer la cama rápido porque ha tardado tanto es una mierda esa es la belle tío brother que es esto porque va tan mal esto tío chavales voy a ir rápidamente a por un refrigerio por favor quiero que cuando vuelva la gente se haya suscrito estoy muy nervioso necesito relajarme para ver el partido de spiel ahora vengo ancien no 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 Gracias.